Música Es una bebida que va cambiando tu vida con una gotita De nada te vuelve loca, loca, divertida Agua que risa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa y enocente, esa es la bomba Muevete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Cosas lindas, cosas monas, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nega, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nega, dame mal Menealo, menealo, sube el suelo Menealo, menealo, sube la bomba Transamente vivida, te vas quedando Colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa, sale volando La ropa sigue bailando La luna, 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 gacuna Esa es la bomba Muevete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Cosas lindas, cosas monas, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nega, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nega, dame mal Marito Sube, sube, boom, boom Muevete mamita Boom, boom Muevete mamita Boom, boom